Ritual de San Alejo, como alejar energías, negativas y personas, indeseadas. Bienvenidos a Victoria H1111 Tips, donde exploramos el mundo espiritual y esotérico. Hoy hablaremos de un poderoso ritual para aquellos momentos en que necesitamos alejarnos de personas o energías que no nos convienen. En este video te guiaré paso a paso en un ritual dedicado a San Alejo, el santo, conocido por su capacidad para mantener a raya lo que no deseamos en nuestras vidas. ¿Quién es San Alejo? Primero, hablemos un poco sobre quién es San Alejo. San Alejo es venerado, como el santo que ayuda a alejar las malas influencias. Las malas, ya sean personas o energías negativas, su historia es un testimonio de sacrificio y desapego. Cualidades que lee, permiten interceder para mantenernos a salvo de lo que nos perturba, cuándo y por qué, realizar el ritual. Este ritual es ideal cuando sentimos que alguien o algo nos está afectando. De manera negativa, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en nuestro entorno general. San Alejo nos ayuda a crear un espacio de protección y distancia frente a estas influencias. Materiales necesarios. Para realizar este ritual, necesitarás los siguientes materiales. Una vela blanca simboliza la luz y la protección. Una fotografía o nombre de la persona que deseas alejar. Puedes escribir el nombre en un papel si no tienes. Una foto. Agua bendita. Para purificar el espacio y a ti mismo. Sal marina. Representa la limpieza y la purificación. Incienso de sándalo. Porruda. Para elevar la energía espiritual. Un pequeño tazón o plato para colocar la sal. Poración a San Alejo. Esta será la invocación principal durante el ritual. Preparación del espacio. Antes de comenzar, es importante preparar el espacio donde realizarás el ritual. Limpia el área y asegúrate de que esté tranquila y libre de distracciones. Puedes encender el incienso para crear una atmósfera sagrada. El ritual paso a paso. Ahora comenzaremos. Con el ritual. Enciende la vela blanca. Mientras dices, San Alejo, santo de protección, te. Enciendo esta vela. Para que ilumines mí. Camino y alejes lo que no me conviene. Rocía un poco de agua bendita sobre ti y el espacio, diciendo. Con esta agua sagrada, purifico mi ser y este lugar, alejando todo lo negativo. Coloca la fotografía o el nombre de la persona que deseas alejar bajo el plato o tazón con sal. Mientras lo haces, recita. San Alejo, tú que te alejaste del mundo para estar en paz. Aleja de mí a nombre de la persona y permite que encuentre su propio camino lejos de mí. Recita la oración. A San Alejo. San Alejo bendito, tú, que todo lo puedes, líbrame de todo mal. Aleja de mí a las personas que me desean el mal, que sus caminos se aparten de los míos. Así como tú te apartaste del mundo, aparta a nombre de la persona de mi vida. Deja que la vela se consuma por completo y al día siguiente entierra los restos de cera y la sal en un lugar lejos de tu hogar. Recuerda que este ritual debe hacerse con respeto y sólo cuando realmente sientas la necesidad de proteger tu espacio y tu energía. San Alejo es un santo poderoso, pero también compasivo, pide su ayuda con fe y honestidad. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre espiritualidad y esoterismo. Hasta la próxima y que la paz de San Alejo te acompañe siempre.